En semanas anteriores, el alcalde de La Molina presentó un recurso ante un juez para que anulara los peajes del separador industrial, de línea amarilla. Así es, y efectivamente las anuló, se le ha concedido. Tanto así que tuvieron que retirar las garitas. Ya no hay, ya no hay. Y como lo habíamos anunciado, porque era lo más probable que suceda en otro punto de la ciudad capital. Si unos vecinos ven que han sacado las deobas, ¿no? Claro. Claro, sí, tú sí, porque nos vamos con más jugayser que está en dónde. En Puente Piedra, ¿no? Porque el alcalde está solicitando exactamente lo mismo. Adelante. Así es, Mabel, Pamela, lo que están solicitando en estos momentos es que se retire el peaje de la Panamericana Norte en el distrito de Puente Piedra. Porque este peaje divide al distrito en dos y genera problemas, por ejemplo, para la atención de las emergencias. Cuando viene una ambulancia, un carro de policía que tiene que actuar, un camión de bomberos, ellos también tienen que pagar el peaje. Cuando los vecinos solicitan que el serenazgo llegue hasta sus viviendas ante un altercado, ese vehículo también tiene que pagar peaje. Por eso, esta mañana vamos a conversar con el alcalde de Puente Piedra para que nos explique cuáles son los recursos que él está presentando para que finalmente se elimine este peaje. Muy buenos días, alcalde. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Hace dos días hemos presentado el habeas corpus en representación de todo este distrito, sobre todo de quienes vienen, además, pasando por aquí por años y pagando estos 5 soles 50. Además que se afecta al mismo Estado como parte de la municipalidad, que atendemos servicios a los vecinos de las unas horas del distrito, igual tenemos que pagar peaje. Pero lo que sí causa mucho más impresión es que se atenta contra un derecho constitucional que es el libre tránsito. Vemos calles adyacentes del asentamiento humano, los eucaliptos, pedregales, las ánimas, y los vecinos no pueden tener el servicio o la atención inmediata de la ambulancia y los bomberos. Porque no existen vías alternas. Lastimosamente, como siempre se ha visto, Lima Norte siempre ha sido el patio trasero de Lima Metropolitana. Y es precisamente una de las cosas que nos permite pensar así, porque este peaje, lastimosamente, no se ubica en un espacio determinado y adecuado, además de que el precio es muy elevado, sino que lastimosamente divide el distrito y es precisamente una de las objeciones que tenemos. ¿Para cuándo se retiraría entonces este peaje? Bueno, lo que pedimos al Poder Judicial es que mediante esta presentación de habeas corpus se nos permita poder tener el habeas corpus admitido. En un tiempo prudente, en un tiempo preventorio, pero sobre todo que, además de ser admitido, podamos ya tener la primera citación para ir a la primera instancia. Y que en esta primera instancia lo que se pide dentro de los petitorios es que se tenga esta vía Panamericana Norte totalmente liberada. Sin garitas de peaje, sin cobro alguno, y más aún, que las calles adyacentes puedan estar con accesibilidad para cualquier medio de transporte menor o incluso para cualquier atención de emergencia. Entonces, alcalde, ¿para cuándo se espera que se elimine el cobro de este peaje? Bueno, entendemos que ya ha existido un antecedente en el caso de La Molina. Esperamos que tengamos, no la misma suerte, sino la dicha de poder ya contar con un derecho constitucional, de poder transitar libremente por nuestras vías. Siendo aún la Panamericana Norte o la Panamericana en sí una vía internacional, que no puede ser, sobre todo, mediante un peaje que transgreda un derecho constitucional. Bajo, no sé si el alcalde puede escucharme. ¿Me escuchas? No, pero voy a darle retorno en este momento al alcalde para que pueda escucharte. Buenos días, alcalde, le habla Marco Vázquez. Yo quisiera, suena muy popular decir que uno va a presentar un avias corpus contra el peaje. Sin embargo, ya sabemos cómo nació el peaje, ¿no? Ya sabemos la mancha de Odebrecht que, digamos, maculó ese peaje. Sin embargo, permítame hacerle la pregunta concreta. Ese peaje paga una concesión, es parte de una concesión. Fue un contrato y ese peaje, evidentemente, la empresa concesionaria le va a decir que paga la obra o mantiene la Panamericana. Por eso yo insisto. Y voy a ponerme del lado del abogado del diablo. Es muy popular pedir un avias corpus para que se quite, pero si usted quita ese peaje... Como Lima Metropolitana. ¿Cómo se mantiene la vía, no? ¿Cómo usted piensa que sin peaje se va a mantener la vía? Bueno, le comento. Tanto el pedido de avias corpus, en el caso de Lurín, La Molina y Puente Piedra, no estamos tergiversando el contrato en sí, sino que estamos viendo sobre un derecho constitucional de libre tránsito. El mantenimiento de las vías definitivamente se tiene que dar. ¿Quién lo dará? La Lima Metropolitana, quien tiene la competencia, y le ha dado la concesión a Ruta de Lima. Pero vamos al punto. Pero ese peaje no debe estar ubicado aquí. Y se tiene que determinar técnicamente en dónde es prudente que puede estar. Señor Espinosa. Porque aquí divide un distrito y no permite poder entregar servicios a los ciudadanos del sector. Y como ciudadanos tenemos el derecho de poder transitar libremente por nuestras vías. No sé si pudiera responder puntualmente a la pregunta que le ha hecho Marcos, porque es importante que tus vecinos también estén enterados. Si no se cobra peaje, ¿quién va a mantener la vía? ¿Con qué dinero? Le comento. Dentro de los proyectos que Ruta de Lima debió haber ejecutado con ya lo recaudado en este peaje, es uno de los proyectos que estamos pidiendo como Lima Norte, que se pueda tener la avenida Cantacallado contra Piche interconectada. Para poder tener ahí también una fluidez de tránsito mucho más rápida y que se nos permita poder llegar de repente al aeropuerto, también incluso más rápido y que sea esa también una vía alterna. Pero no me está respondiendo la pregunta. Pero aquí no tenemos una vía alterna. Y eso es lo que además se pide en las vías corpus. Claro, pero no me está respondiendo la pregunta. Entonces pasemos a otro tema. Como le dije, Lima Metropolitana es quien tiene la competencia. Ok, Lima entonces. Lima. El alcalde Muñoz. Usted ya comenzó con el alcalde Muñoz. Sí. ¿Hay arcas para eso o usted lanza nomás la propuesta? No, entendemos que el IVA Metropolitana al poder concesionar esta vía es porque no tiene la capacidad presupuestal para poder darle mantenimiento. Pero ellos son los que también tienen que solucionar este problema. Pero al no haber una disposición de nuestra autoridad provincial de atender esta exigencia de nuestra ciudadanía, es que las autoridades locales, mediante la demanda de nuestra ciudadanía, es que llevamos esta solución de un derecho constitucional, de libre tránsito, para que no se vulnere más. Es bastante sencillo y simple. No hay que descubrir la pólvora. Sí, es que en realidad no es tan sencillo y no es tan simple como usted se lo está planteando a sus vecinos porque alguien tiene que ocuparse de esa vía y usted mismo lo ha dicho, Lima Metropolitana no puede. Pero vamos a otro punto porque en algún momento usted también se ha sentado a conversar para poder ver la alternativa de vía. ¿En qué quedó eso? Bueno, como todos hemos escuchado, el alcalde de Lima, él mencionaba que en la mesa de negociación se iba a proponer los estudios del proyecto de la vía alterna en la Antigua Panamericana Norte. Estamos esperando que puedan llegar los estudios de ese proyecto pero lastimosamente vamos a tener que esperar mucho más para que se ejecute el proyecto de la ampliación de la vía y además el asfalto de la misma. Pero hay un problema allí, que por ahí pasa el terreno del Ministerio del Interior, que es la escuela de suboficiales. Entonces, no sé qué tan resultado positivo podríamos tener. Es decir, hay un proyecto, hay un proyecto... Esto es una solución más inmediata. Si me permite, hay un proyecto para hacer la vía alternativa, pero usted no quiere esperar. Hay en estos momentos un arbitraje que se está llevando... No, es que no hay un proyecto. Si me permite, por favor. Lo que Lima Metropolitana... Hay un arbitraje que en estos momentos se está llevando a cabo en tribunales internacionales contra rutas de Lima, pero usted tampoco quiere esperar. No, es que no se trata precisamente de lo que usted menciona, que es con respecto al contrato. Aquí no determinamos o señalamos de que el contrato está mal hecho. Lo que aquí se está vulnerando y se quiere defender es un derecho constitucional de libre tránsito. Pueden poner el peaje más allá, pero necesitamos que nuestros vecinos precisamente tengan la vía para poder transitar libremente sin ningún problema. ¿Entonces lo que usted propone es que este peaje sea trasladado unos kilómetros hacia el norte para que de esta manera se pueda dar el libre tránsito dentro de Puente Piedra? No es mi competencia. Lima tiene que decidir lo que nosotros aquí en el Avias Corpus exigimos que retiren esa jaceta de peaje y que no cobren ni un solo centavo más. Bueno. Porque dentro de lo recaudado no se han hecho los proyectos que se debió haber realizado, que el contrato precisamente dice, y que mediante actas de compromiso lastimosamente nos han engañado. Entonces, simplemente se trata de poder defender el derecho que tiene cada uno de los ciudadanos que vivimos aquí y quienes transitan por aquí todos los días. Bueno, en ese sentido entonces que no exista ningún peaje en ningún lugar del Perú porque todos tenemos derecho a transitar libremente por las puestas y avenidas. No, es que cuando existe un peaje también debe existir una vía alterna, pero aquí, como usted lo ha mencionado, y parece que quiere desconfigurar algo, pero es que acá no hay ningún proyecto, señorita. Acá no hay ningún proyecto. Eso es lo que habría que exigir entonces. Que el alcalde Lima dijo que se iba a evaluar un proyecto, pero no hay ningún proyecto aquí. No hay presupuesto ni siquiera para el proyecto. ¿Y cómo existiría un proyecto si es que esta vía antigua panamericana pasa por el medio de una propiedad del Ministerio del Interior? Es absurdo que se piense que hay un proyecto porque no lo hay. Una consulta. ¿Quién le ha recomendado, quién lo ha asesorado de este avias corpus? Porque yo insisto en esta cuestión del populismo. Suena muy popular, pero es factible que un juez le diga, pues, este... Porque el juez le va a decir, oye, acá hay un contrato, acá hay un contrato. Usted vive en Lima Norte, en Puente Piedra, en Ancó, en Santa Rosa, porque si usted viviese por aquí, sentiría de verdad que se está vulnerando... Bueno, esa respuesta también es populista. Ese discurso es para la tribuna. Muchos venden de lejos, es por eso que no ven la realidad del sector. Ese discurso es para la tribuna. Pero no es un tema populista, es un tema de derecho, de justicia. Bueno, todos... Es por eso que los invitamos por aquí, para que puedan ver la realidad. Las vías de acceso están totalmente obstaculizadas. Como en todos los lugares donde hay peaje. No hay cómo entrar al asentamiento humano, Eucalipto, Pedrerales. Conozco bien el lugar, alcalde. Pero hay una vía alterna. Muchas gracias por... En todo lugar donde hay peaje hay vía alterna. Muchas gracias por su invitación, alcalde, de verdad. En Israel hay un peaje y si te demora para pasar por ahí, te devuelven lo que te han cobrado. Y acá no sucede lo mismo, acá no siguen robando. Muy bien, alcalde, muchas gracias. Usted ya ha expuesto sus argumentos. Vamos a ver qué decide la justicia. Pero acá hay que poner las cosas bien claras, ¿no? Porque imagínese usted que no exista peaje, pues porque quiere pagar peaje. Al fin y al cabo, yo tampoco quiero pagar peaje, ¿no? Ni tampoco impuesto, ¿no? Por supuesto. Pero claro, hay una necesidad de mantener las vías. Porque lo que es Puente Piedra ahora, lo que es la Panamericana Norte, ahora no es lo mismo que hace 20 años. Y ustedes que viven ahí lo saben perfectamente. La gente que vive en la zona lo sabe perfectamente. Que hubo un contrato que está totalmente manchado, que hubo corrupción, por supuesto que sí. Aquí se ha denunciado y siempre se va a defender los intereses del ciudadano y del país. Pero eso tiene que estar determinado en el arbitraje. Por eso es que se tienen que seguir los procedimientos legales. Hay cosas que son cuerdas separadas, ¿no? Y no es maniqueo, esto no es blanco y negro. Porque tú, como buena periodista, preguntas sobre lo que hay que preguntar. Y después dices, ¡ah, tú estás a favor de la empresa! Sí, claro, la mala de la película. La empresa. Exacto, cuando hay, como tú dices, cuerdas separadas. Fue un contrato manchado, maculado, donde no se hizo una vía alterna. En eso sí tiene razón. Totalmente de acuerdo. Pero por otro lado, decirle que no exista cómo pagar esta concesión, este mantenimiento de la vía. Y que lo haga Lima. ¿Y por qué? Porque hay un libre tránsito y ese es un artículo de la Constitución. Y con esto, que se vaya el peaje y ya, pues ya Lima ya verá. No es así, no es tan fácil y sencillo como lo plantea el señor Espinosa. Y lo que no debe hacer una autoridad es generarle expectativas a los vecinos. Porque estamos seguros que con razón los vecinos están indignados. Totalmente, claro. Y en eso, por supuesto que lo apoyamos. Pero decir que anulamos los pasajes, porque sí, eso es nada más y nada menos. Y lo otro es que también es renegociar, hacer un arbitraje, ¿no? Eso es lo que hacemos. Hasta para anular esa concesión hay un camino, que es el arbitraje que está haciendo el señor Muñoz, ¿no? Y hay que ver que un tribunal, pues como está sucediendo, que no tiene nada que ver con el tema, decida qué se puede hacer, ¿no? Pero eso de decir, vamos a sacar el peaje porque lo logró en línea amarilla la Molina, ya eso. Y vamos a ver que lo de la Molina está en una primera instancia. Vamos a ver qué es lo que dice la segunda instancia. Y que no tiene que ver ese peaje con este, ¿no? No, son dos cosas diferentes. Gracias.